¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! Yo, mi plebada de Beaverton, Oregon, les saludo a su compa LRM. Los buchones aquí están también listos y preparados para este alterado fest por allá en Beaverton, Oregon. ¿Dónde más? En la iguana azul pariente. Así es, compa LRM y también nos vemos por ahí en el Tenampa de Tacoma, Washington este sabadón que viene. Para que no falten, se van a poner bien perros, los buchones, mi compa LRM, los canas, el alterado fest. Sigue, seguimos avanzando viejo. Y ya reserven la mesa viejo, ¿por qué? Porque se pone hasta el correo loco soldado en todos los lugares. Si no, chequen por ahí todas las redes sociales para que vean plebada. Ahí nos vemos en el alterado fest plebada. ¡Fierro! Y nos jalamos pa' la sierra.